Si, Yailin degrada a los dominicanos, Villalona. Bueno, apareció Kiko El Crazy en unas declaraciones a una entrevista con Tony Dandrades. Dice el exponente urbano Kiko El Crazy que la cantante Yailin y su pareja sentimental Tecate 69 degradan a la República Dominicana y pide que de por vida se le imponga al rapero un impedimento de entrada al país. Vamos a verlo. Señora, ahí está Kiko El Crazy, la cual prácticamente le metió un boche a Tony Dandrades y realmente está bueno eso, que él hiciera eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya los entrevistadores y los comunicadores cuando abordan a un artista jaltan con lo mismo. Por favor, ya. Él se lo dijo a ella, por favor, ya no le pregunte a su mamá, a ningún dominicano ya. Ya suelta eso. Porque, señores, la gente se cansa de lo mismo tema. Yailin y Tecate, ya se han hablado un sinnúmero de cosas ya de ellos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de meter en un tema el tema Yailin y Tecate? Que se lo metieron hasta Pedro Martínez el otro día. Pedro Martínez, que es deporte, que es salón de la fama, es uno de los mejores piches que ha pasado por la Grande Liga. Y viene el entrevistador, le enseñamos estúpido, a meterle un tema de Yailin. No, porque es una estupidez, Villalona. Pero él es parte del mundo urbano. No, es que Pedro Martínez no es parte del mundo urbano, hermano. No, 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 está hablando de Kiko. De Kiko, sí. Pero ya tuve que hasta Kiko se irritó cuando le mencionaron a Yailin, entonces, ¿cómo tú viene a meterle el tema a una estrella de la Grande Liga? Donde hay miles de temas para tú hacer controversia con él, tú viene a meterle Yailin y Tecate. Sí, ahí sí lo hablamos, eso tuvo... Eso fue una pregunta demasiado estúpida de esa persona. Digo, ¿qué tú opinas de Yailin y Tecate, y va a seguir? ¿Me entiendes? Pregúntele por un estadio, de que aquí no hay un estadio. Mira, van a una serie ahora, en diferentes países, y yo estaba viendo ahorita todos los estadios bonitos donde van a ir los diferentes equipos. El único que se ve chú es coger el estadio Kiko, ya que no es un estadio inmenso. Entonces, se ve feo, y los peloteros están luchando con eso. Abúndenle en ese tema, es el chimoteo, un estadio, qué sé yo qué. Pero no digas que es Yailin y Tecate, porque la gente se está cansando de eso. Entonces, Tony de Andrade, muy profesional, ¿verdad? Y mucho respeto para Tony de Andrade. Me imagino él buscando algo que se le vaya a mirar, pero bárbaro, ya cansan con lo mismo. Yailin y Tecate, ¿qué tú opinas de Yerlin? Esa gente tranquila, ya. Y esa gente dieron lo que iban a dar. Ya los números que esa gente iban a dar, ya lo dieron. No entiendo yo, porque diantre. No, demasiado, demasiado. O sea, agitan demasiado. ¿Qué tú opinas de Yailin y Tecate? O sea, no hay una entrevista donde Yailin y a un dominicano, un artista dominicano, o a una figura dominicana, no hay una entrevista donde podamos pasar a Yailin y a Tecate desapercibidos. Que no se mencione. Tiene que ser todo el tiempo Yailin y a Tecate, tiene que ser el tema, hasta la cuenta, ¿hasta qué año? Hasta el 2030 vamos a estar hablando de Yailin y a Tecate. Porque, bárbaro, vamos a respetarnos en esa parte y a respetar a la artista Villalona. No, mira, para aclarar un poquito el caso de Tecate, de aquí de Kiko, tú sabes que desde estas entrevistas, estos urbanos, sabían tú que Yailin y Tecate son figuras que con cualquier cosa suenan, a estos urbanos obviamente lo iban a preguntar. Le iban a preguntar sobre ellos, qué opinan. Eso no es sorpresa. Que Kiko diga lo que haya dicho sobre Tecate, creo que sorprende, sorprende mucho. Yo creo que si aquí lo hacen cualquiera de estos artistas urbanos de este momento, pues ahora mismo creo que lo declararía no grato. Porque en cualquier lado, a propósito de esas palabras, que vamos a hablar ahorita de eso. Lo declaran no grato los fanáticos, se lo comen. Los Yailin Lovers, los, ¿cómo es? Los chiviricas. La chivirica. La chivirica. Los apoyadores de este hombre, ¿cómo es que se llama? De Tecate. Que no lo conocen y lo apoyan. No, y se lo comen a cualquiera. Pero a Kiko, esto es noticia, pero yo no he visto a nadie criticando a Kiko por eso. Entonces, parece como que los rangos, parece como que saben los rangos, porque criticar a Kiko por decir eso, de Yailin. Yo creo que sería ya, Kiko, Kiko, tú no suenas. Los comentarios, Kiko, tú no suenas. Kiko, tú no tienes nada pegado. Bueno, Kiko estaba en una pasarela en estos días en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la gente como que le... Bueno, ahí está, imagínate. Vuelvo y repito, irritan demasiado con el tema de Kiko realmente. Tienen ya que bajarle dos a eso. Yo creo que ya los entrevistadores tienen que buscar temas nuevos de qué hablar y ya de eso de Yailin y Tecate. Hacerlo para hacer la historia porque es que mientras lo sigamos mencionando, le estamos dando más fama. Pero que acuérdate que también que cuando Yailin y Tecate hacen cualquier cosita, ya es una semana entera en todos los programas. Es que ese es el problema, que se corren, señores. ¡Gracias!